El día de hoy tenemos un gran reto que es hacer un ramo enorme de chocolates que planeo ponerle todos estos que están por acá porque son sus favoritos, pero no tengo ni idea de cómo ponerlos. La idea principal era en palitos, pero siento que no va a quedar muy seguro, va a quedar muy pesado y con estos palitos no se van a detener. Entonces, la otra opción va a ser ponerlos en este círculo de cartón, pero forrado con papel china rojo. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ah, y otra cosa, para sostener esto necesitamos también un tubito. Yo tengo este tubito de cartón que venía en un papel. Entonces, esto le voy a hacer unas pestañas, lo voy a pegar aquí a la mitad y ya después, para sostener aún más, voy a poner cartón o palitos que unan todo esto. Pero ahorita les muestro cómo queda. Déjenme forro primero esto y ya seguimos. Perdonen nuevamente la interrupción. Les iba a comentar, miren, hice esta torrecita de unicel y alguna esponjita o espumita para que esto no quede totalmente plano, para que sí de la forma así curveadita de un ramo, de un típico ramo. Entonces, pues siento que así se va a ver más bonito y vean, no es tanto, pero siento que esto va a servir para que le dé como esa formita. Así que, pues ahora sí, aquí voy a forrar para que esto no se vea y ya después lo pegamos. Muy bien, pues ya acomodé y pegué todos los dulces con silicón. Y también he pegado el tubito ya en la parte de abajo únicamente con silicón, pero aquí vamos a reforzar con cinta. También para que quede mucho más seguro, vamos a agregar un poco de cartón. Igual lo vamos a pegar con silicón y con cinta. Y listo. Ahora sí vamos a empezar a colocar el papel. Este paso no se los expliqué bien porque la neta ni yo sé cómo lo hice. Puse primero unos pedacitos, un pliego lo dividí en cuatro y se los puse a las orillas. Y ya después con uno completo hice este de acá. Para la parte de abajo, pues nada más empalmé unos pedacitos y le puse un moño. Ahora vamos con los detalles finales. Y vean esto, la neta quedó espectacular, me gustó muchísimo. Y por si tienen la duda, todo lo pegué con palitos, más bien todo lo uní con palitos. Aquí puse uno y de este lado puse otro palito, ahí se puede ver, para que no se dañe la gorra. Y así es como queda. Ahorita se las muestro de una toma más completa. Vean esto, díganme si no, la neta quedó hermoso. Un muy muy buen regalo que seguramente le va a fascinar. Y es que vean, de verdad, no superó que quedó tan bonito. Pero bueno, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció. Y nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!